Gua-zontle. Gua-zontle. Eso. Gua-zontle. Con H. Gua-zontle. Oye, suena también como un baile típico de nuestro México. Gua-zontle. Claro. Eso. Mira, ya nos pusieron música. Oye, bueno, para los que somos medio principiantes en la cocina, pensaríamos que es una receta sumamente complicada. Vamos a aprender a hacerla con nuestra chef Ingrid. Buenos días. Viernes. Qué rico, la verdad, atraer esos, a esos, de los platillos ancestros. Vamos a hacer gua-zontle. Vamos a co... Hoy vamos a cocinarlos. Saber cómo limpiarlos. Eso es lo primero. Y sobre todo capearlos. Bueno, ahí les va. Paso número uno. Paso número uno. Así tal cual se compran. Exacto. Vientos. Así se compran, así los encontramos en el mercado, también en el supermercado. Pero, ¿este es el gua-zontle? Este es el gua-zontle. Hace rato me preguntaba si era un platillo. No, es la hierba comestible. La hierba, ok. Bueno, la compramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a quitar... A ver, yo quiero limpiarla para prender. ¿Te late? Venga, venga, venga. Le vamos a quitar estas pequeñas hojas que tenemos aquí, o sea, ¿todo este rabito también va ahí? Oye, parece cilantro. Ese rabo tan fuerte. Parece cilantro, pero si lo hueles, no es tan celoso o tan arrebatado como es el cilantro. Bueno, le vamos a quitar las hojitas. Y la parte que dijo Luzma, también se la vamos a quitar, que es la parte como muy gruesa. Exacto. Ah, o sea, no quieren la parte gruesa. O sea, el rabo gordo no. No. Yo pensé que sí se podía. Y van a quedar, como lo estamos viendo ahí en televisión, que ya queda el gua-zontle. ¿Ven qué rico, no? Ok. Supongamos que ya lo tenemos limpio. Ya lo tenemos limpio. Me gusta. Aquí estamos. Ah, viernes. Hoy nos dieron pasos. Quiero entender que lo difícil y lo complejo es limpiarlos. Es como los romeritos que las abuelas hacen, o los papás o los mamás en casa. Eso es lo complejo. Bueno, ya los tenemos limpios y los vamos a poner en una olla con agua hirviendo, que ahí están viendo, el agua ya estaba a punto de ebullición, o estas pequeñas burbujas que ya se hacen. Gracias, Luzma. Las vamos a dejar. ¿Cuánto hay en casa? Las vamos a dejar alrededor de unos cinco minutos. Las vamos a sacar. Ok. Y ya después de que las sacamos, por favor pongan atención aquí. Sí. Ya las tenemos de este lado. Ok. Ya están limpias, ya están pasadas por agua. ¿Qué tenemos en casa? Gracias, Luzma. ¿Qué tenemos en casa? Queso añejo, queso fresco, queso panela, queso Oaxaca, chihuahua. O sea, cualquier queso. Lo que tengamos, ¿ok? Lo vamos a hacer juntos, Luzlata. Sí, por favor. Ok. Es importante que ya tengamos un sartén con aceite. Ok, bueno. Vamos a agarrar ya el romerito aquí limpio. Perdóneme, el guasote. Es que cualquier quelite comestible o hierba fresca se le dice quelite, que es uno de estos. Sí, pero dijiste romerito. Bueno, el romerito, el romerito es un quelite. Se vale decir me equivoqué. Sí, no, me equivoqué. Es más, pónganme en el FaceTime el sombrero de mi equivoque. En el Facebook. No pasa nada, mira. El chiste es que estamos aprendiendo, ¿eh? En el Facebook. ¿No es el FaceTime? No, ¿verdad? El FaceTime es cuando le hablas a alguien. Pero a final se entiende porque no son tan gilenios. Es viernes, chicos. Y vieran todo lo que tenía en la semana. Pero tú sí le mueves a las redes. Yo te vi. Sí, sí le muevo a las redes. A ver, reina, total estamos haciendo una cama de guasote. Ahí está, guasote. Lo vamos a poner así. ¿Cómo ves? ¿Hacemos uno? Me late, me late, me late. Yo tengo aquí quesito Oaxaca. Pero está fresco o no. Claro. Yo les digo, yo les digo. Es que te pasa, así es Ingrid. ¿Qué pasó? Ingrid solo trae los mejores ingredientes. Ahí estamos en Facebook, como tú dijiste. Facebook Live, saludos a todos. Sí, FaceTime. Ahí está. FaceTime. Luis Ibarra, Dito Lira. Listo. Todos. Vénganse al 3.1, televisión abierta y en todos los sistemas de cable. Ah, ahí está la música. Esta sí es de tu época. Sí, sí, de tu época. Claro. Bueno, cuando salió un programa de un amigo con lentes, muy, muy risueño. Sí, yo sé. Ya después de que le pusimos el queso, la vamos a apretar bien. ¿Quién tiene fuerzas? Yo, pues. A ver, a ver. Calma, venga, fuerza. Muchas fuerzas. Si ves que le sale agua, Luzma, no se espanten. Exactamente. Es de lo que le ríe. Es de lo que sirvió, es buen indicativo. A ver, dale con todo. Los aplastamos y hacemos así los... Exactamente. Acuérdense que esto ya está riendo de queso, familia. Ya tiene queso, ¿no? Ahora, ¿cómo les caen unos tacos de guanzotles? En caldillo rojo. O jalar el guanzotli y quedarte con lebrita. Yo prefiero jalarlo. Sí. Mire, familia. Sí, la verdad, sí sabe más rico. Ahí está. Bueno, lo que están haciendo es el paso... O sea, vamos bien. Ahora, ¿cómo capeamos? Estás muy bien. Límpate tus manos y vamos a ponerlo de este lado. Hasta que va sencillo el asunto, Ingrid. Va sencillo el asunto. O sea, limpiamos, hervimos... Bueno, sencillo, papacito. No, 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 sí va sencillo. No, sí va sencillo. ¿Estás de acuerdo? Claro que está muy sencillo. Ideal. Debe de quedar bien apretado. Ahora, ¿cómo capeo? Bien fácil. Las claras las vamos a subir. ¿Qué es subir? A punto de turrón. Ajá. Ok, que sería aquí lo blanquito. Pero yo sí quiero saber cómo lograste eso porque yo nunca lo había visto. Ok, batidora en casa. Ah, es con batidora, fuerza. Batidora en casita o con este batidor manual que te llevarías alrededor. Exactamente, a darle. Un ratito. Las yemas, ¿me ayudas a agregarle? Vamos a agregarle las yemas. Una a una. Y después de las yemas, por favor, ahí en casita o los que hoy van a ser capeados o los que no van a ser capeados, anoten este tip para que no se te baje y sobre todo no se te desparrame. ¿Deparate? ¿Cómo? ¿Desparrame? Desparrame en el aceite. Ahí les va el tip. Le echo otro huevo. Échale otra yema. ¿Y levato? Y le vamos a agregar una cucharada de harina copeteada, como dirían. Dale, dale, dale. ¿Sí? ¿Le levamos? Sí, sí, sí. Una cucharada de harina y el guanzontle lo vamos a pasar por un poquito de primero. Primero sí tiene un sentido que sea lo seco primero. Claro. Bueno, no, lo seco es al último ya. Ah, no le vamos a pasar aquí. Para no bajar, para no aplastar las claras. Claro. Pues primero aquí. Primero ahí. Luego allá y luego de regreso. Exactamente, como si fuera un empanizado. Y ojo, esto casi nadie se los da y es gratuito. El tip número dos, gotitas de limón. ¿Para qué? Porque el ácido en contacto con la clara hace que no se baje. ¿Eh? Por eso hay que ver siempre a la chef. Todos los días se aprende. Ahí está. El guanzontle ya está pasado por un poquito de harina. ¿Y cómo ves si ya checamos el aceite? El aceite. ¿Con el dedo? ¡No! ¿Cómo crees? Eso no se hace. Te digo que a veces le sale lo de su papá. Ok, ahora. ¿Con qué caldillo lo vamos a hacer? Un caldillo rojo básico. Ay, mira nada más, qué rico. ¡Cálmate! Se desparramó porque no lo aplastaste. ¿Pero cómo que se desparramó? No, no salió. Así va bien. Pónganle el aceite acá arribita para que no se les vaya a salir. A mí me gusta mucho el capeado en chiles. Hay unas tortitas de vena, de vena de chiles. A uno también me encanta el chile capeado. ¿Ah, sí? ¿A quién le gusta el chile capeado? Con cremita, frijolitos, ¿verdad? Pero no es palabra de viernes y me están albureando. No. Ay, pero por favor. Nosotros antes que nada el respeto, ¿eh? Ahí está, mira nada más. Si les pasa esto. ¿Qué pasó? No, no pasa nada. No se está saliendo nada. Pero no, pero sí hay que decir, por eso es importante sí apretarlos fuerte. Sí apretarlos para que no se salga el capeado. ¿Puedo ir haciendo este? Hazlo y mételo en el capeado. Entonces le pongo esto, ¿verdad? Primero. Pásalo por harina. Por harina. Paso número uno, pasarlo por harina. Por harina. Después el capeado y después al aceite. A ver, vas. Luego el capeado. Exactamente. Este que yo apreté, mira cómo va a quedar. Oye, perdón. Ya, hermanos, faltan algunos segundos. Segunditos. Pero veo que por el otro lado hiciste una salsa de jitomate. Vente para acá, Luzma. Vamos a asar o tatemar como lo hacemos en casita en un comal. Muy bien, con cuidado. Eso. Y déjala ahí. Tatemamos jitomate, cebolla y chile jalapeño. Jitomate, cebolla, aquí lo ven, chile jalapeño. Sí. Y con un poquito de agua lo vamos a licuar y queda como lo tienes ya acá. No, y aquí hay una hierbita. Este es epazote. A mí me gusta mucho aromatizar. ¿Y entonces el guazonte va a quedar así? El guazonte le queda así. De hecho, ya lo vamos a sacar. Bonito, que ya nos tenemos que ir. Y es viernes, viernes, de platillos mexicanos. Qué delicia. Y de guazonte. ¿Cómo se come? ¿Nomás así? ¿Qué tú estás rico? ¿Así? Dios mío. ¿Quién es? No, tú primero. ¿Sí era así, ¿verdad? Sí. Está frío, ¿eh? Está frío. Vamos bueno, igual. ¿Qué tal? ¿Qué fácil? Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.